El killer, el asesinatito Vamos, vamos Ciérrense ahora, ciérrense, ciérrense Rama solo, rama solo Ciérrense todos satana Vamos, rama solo Eh, 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 los tres puntos Quitiamos, vamos Es después de un gol, después de un gol La Odisha es una joda Eh, para adelante, para adelante Para adelante siempre Es una pija en el oído Va, va, va Va, va, va Eh, cierren el culo Lo están poniendo nervioso Vamos, vamos Dale, dale, saquenlo Bien, 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 toque pa los costados Bien, bien, bien Atrás tenés a alguien A mí, a mí Bien, bien, bien Cambio de pelo Pasad ingeniero Ah Toque, 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 bien, bien, bien Mándalo ahí Eh, cabecido Va afuera, eh Ojo Espera, a mi gacho Espera, a mi gacho Yo me quedo abajo Eh, los dos laterales abajo Acá, ¿viste? Ahí, ahí, tenemos mucha gente abajo Sí, 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 quédate ahí, para acá Está mordenado, está mordenado ¿Vamos? ¡Vamos! Si pasada Abajo, abajo Tranquilo, tranquilo No le salga, no le salga No le salga No le salga, no le salga Ah, no, 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 no No, pa' de las... Bien, bien, bien Bien, 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 bien El lutey el otro día Sacala, sacala Sacala Ahí sacala Ojo ¡Pau! ¿Cómo le están pegando? ¡Vamos con las peticiones! ¡No se ha pedido! ¡Estamos carnavaleando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo que tranquilo! ¡No! ¡Todo que tranquilo! ¡Pau! ¡Vamos Manu fuerte! Pero Rafa, vos entendés que yo le aviso cuando me la de... ¡Ojo! ¡Estás de espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡El segundo palo! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ahí sacala! ¡Sacala! ¡Buena pausa! ¡Vamos! 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 ¡Me abro! ¡Estoy atrás! ¡Atraba! ¡Quieres mandarlo! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Faku! ¡Intenta tirar el centro ahí! ¿Te acordás? ¡Yo te lo espero! ¡Yo te lo espero! ¡Se lleva el balón el equipo rival! ¡Bien! ¡Ojo eh! ¡Ojo ahí! ¡Atraba! ¡Atraba con el arquero! ¡Haku no va jetando! ¡Pero no la pillan! ¡Ah! ¡Démate! ¡Ah! ¡Démate! ¡Penala! ¡Pelea! ¡Bien pelea! ¡Bien! 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 ¡Ahí se toca! ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ehh! ¡Acercate! ¡Bien! ¡Buenísimo! Dale que tomar celo ahí ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Me tengo acostumbrado! ¡Ah! ¡Medio! 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 A ver que tenga lag ¡Ojo! ¡Se te va! ¡Se te va Eduardo! ¡Se te va Eduardo! ¡El lateral! ¡Aca! ¡Mi HACO ese es tuyo! ¡Bien! ¡Bien Eduardo! ¡Bien Eduardo! ¡Cámbialo! ¡Para atrás! Ahí si querés Eduardo mete un cambio de frente fuerte para otro lado Si viene ahí Si viene ahí No, tranquilo, está bien No, no importa, no importa Es malo Es malo Está entregado Tranquilo O sea, se te va al lateral El lateral abajo, el abajo Muy bien Estoy, estoy, estoy Dale, Eduardo, no estés tan arriba, boludo Que has quedado en pelotas, sino Dale, vale Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Ese es tuyo, Eduardo Sí, sí, sí A la azul, a la azul, a la azul A la azul sí Abrancete vos, abrancete Y claro, y sacas marca del medio Ay, mira Vamos, vamos, muerda, muerda, muerda Bien, toque, toque, toque Ahí va, acérquense ahí Bien Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Acérquense Bien, manda ahí Más, más Bien, tranquilo No, muerda Medio Disculpa, man Ahí, ahí, ahí Después pegamos Dale, dale, dale Buenísimo Bien, bien, bien Vamos, vamos, amigo Te gustó la peluquería, bueno Que debulga No, ya me cojo, ya me lo pedazo Qué música que hay, bolu Palombo Vamos, ordenado, ordenado Dale, vos, pasamos Buenísimo, adelante, dale Dale, sigue así Muerda, muerda, muerda fuerte Muerda fuerte, muerda fuerte Bien Bien Ojo, ojo 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 Vamos, ojo Vamos, vamos, ojo Vamos, ojo Vamos, ojo Vamos, ojo Vamos, ojo Vamos, vamos, vamos El nuestro, el nuestro Es nuestra, el nuestro Es nuestra Es nuestra Vamos, ojo Que ya sea, que es nuestra Que le va a sacar a Faco, boludo Capitán obvio Toca rápido, toca rápido Vamos, vamos, vamos Sí, lo mataron, lo mataron Vamos, vamos Ojo, abajo, 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 estamos regalados. Ojalá no haya vueltas. No subas tanto, Eduardo. Quedamos en pelota. Vente, vente, vente. Quedamos medio en upside ahí. Ojo a mi gacho. Arquero. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Al verde, al verde. Buenísimo. Sigo por la misma, Facu. Buenísimo. ¿Qué pasó? Sigue pa' cagado. Sí, sí. Ojo al pique, el pique, el pique. Sacala, sacala. Ojo, 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 no lo choques. Pa' atrás, pa' atrás. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, Mario. Bien, 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 bien. Ojo, tu lateral. Marca siempre tu punta. Este, amigacho, no te cierres tanto, amigacho. Pues... Morde, morde. Bien. Leque. Bien, vamos. No hay kilogramos. ¿Legas rama? Ah, sí. Bien. No, tengo que... Ahí. Va. Va, 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 va. 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 No, no, no. No, no. Tranquilo. Vamos ganando. Saca a bot. Saca a bot. Pero estaba solo, boludo. Feí la... Feí la... Machi. Perdón, la pedí para que... Saque para acá. Hay que ser vivo, boludo. Estaba solo abajo. No, pero ahí, boludo, la corta en el toque. No, no la corta. Igual no la corta. No, no la corta. No, no la corta. No, no la corta. No, no la corta. Bien. Bien, mi Hacho. Rebasa la línea. Saca a la de corner. Ojo. Ojo acá. Ojo puede ir corta. No sé, hay que ver. Ojo con esto en centro. ¡Ventro! Vamos. Ojo a ahí. Tranquilo. No. Bien, Machi. ¡Bien, Machi! Tranquilo, tranquilo, mira. Ahí va. Bien. ¡Bien, Machi. Bien, Machi. Bien, Machi. Bien, Machi. Escuchenme. A ver, todos calladitos, por favor. Segundito. Bien, vamos a seguir atacando. Que estamos atacando. Rafa es el técnico, güey. Sí, la concha de tu madre. Pon la música de peluquería de Dante. Peluquería? Jajaja. Ahí vamos a poner la música de... Del vestuario, güey. No sé. Jajaja. Jajaja. Bienvenido a la peluquería de Dante. Jajaja. Qué peinado gustazo, güey. Aparte, a todas las da bien, ¿no? La cancha. Rey Lang. Sí. La cancha. Más o menos, a mí me está ocurriendo bastante, pero ahora... Es una cancha. Es una cancha. Vamos, vamos, vamos. Empezamos. Vamos. Está muy mojada en la cara. Rafa. A ver, sacamos. Abranse, abranse, abranse. Tocamos, estaríamos tocando. Eh, no podemos tocar... ¿Para dónde lo podemos tocar, boludo? Pa' delante. No, no, después de un gol es eso. Después de un gol. ¿Cuántas veces lo voy a arrepentir? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Es nuestra. Vamos a jugar para atrás, dale, vamos. Dale, dale. Dale, dale. Dale, acercate ahí. Voy. Estoy atrás tuyo. No fui. Buenísimo. Entro, entro. Ahí, te ganó. Ay, la puta que te parió. Vamos, vamos, no pasa nada, vamos. Uno con uno, uno con uno. Muerta, muerta, muerta. Ojo, ahí está. El final iba a ir. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Arquero juega, arquero juega. Mira ahí. Dale, dale, dale. No te apure, no te apure. Mira al medio. Medio, medio. No. ¡Ganá, ganá, ganá! ¡Si! 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 ¡Ah! ¡No hay ganadá! ¡Fácil para el defensa! ¡Estoy abajo en el medio solo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Vamos al medio, mi H.S. ¡Me parió! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Bien! ¡Luciano! ¡Bien! 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 Aguanta Eduardo, aguanta Buena pausa Seguí, seguí Seguí, seguí Seguí, seguí Mira, peinala Si, si, si Dale, rama Dale, dale que se caga Cortaste Ojo arriba Pique Al de arriba Al de arriba Al de arriba Si patea, patea, pero al de arriba Muy bien, sacale Dale, dale, para ahí Dale, dale, le salió Están jugando sin defensa o me parece a mí Están todos arriba Están muy obtusos Sacale, sacale Saque, saque Ojo el tiro libre, mate Es tuyo mate No se puede ir abajo No se puede No se puede Salí, salí por las dos No, no, porque hay un bot Te va a cagar Va al centro Bien, bien, bien Arriba, tranquilo, tranquilo Busca para donde, ahí va Hace tiempo, boludo No, no, pero vamos a atacar No, no, pero vamos a atacar Al medio Al medio Buenísimo Ah, la lástima Ojo, se te va, se te va Si Ay, qué lástima Está bien, está bien, vamos, vamos, vamos Está mal, no pasa nada Marque, marque, marque Dale, mordiendo Aleja el peligro de su parcería Ojo ahí, ojo No, no pasa nada No, no pasa nada Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ni siquiera me la de ambi Saque, saque, saque Eduardo, estoy abierto Me viene ahí El pique Offside El pique es ese Ah, bien Bien, ay Mirá un tiro libre Ay, ojo Ojo el pase Ojo el pase No vayas al palo Ojo el pase Controle el pase Bien, bien Lo dije Lo escuché otro día No sé quién escucha hablando de ese cuadro Dale Vamos, muerdan Sácalo Arriba, arriba Correte, ahí bien Ojalá Eso Dale Dale Vamos Perfecto Atrás Atrás Mira el medio Mira el medio Seguirlo bajando Seguirlo bajando Seguirlo bajando Ay, qué culo Por favor, baje de todo Yo subo No, vale Estamos ganando Vamos, tranquilo Dale, Luciano Que se queden Andrés y Maxi en el área nada más ¿Viste? Tu vida antes Abierto Seguirlo Abierto Sabia Vamos Hacerle falta Bien Saque, saque, saque Cómo te quiero Ojo Marcal pasa ahí Arriba, arriba Bien Ah, sí Salimos de lado Buenísimo Bajala, bajala Bajala tranquilo Ah, bueno Bien Ahí está Buenísimo Buenísimo Ahí va Están desesperados Vamos Para atrás Tranquilo, ahí va Tranquilo Tranquilo Bien Espectacular Espectacular Mira el medio Tocaste Jerez Buenísimo Maestro querido Quedate, quedate Eduardo No, Manu Tranquilo Voy a tocar con el Boludo Ay, mira Hacerle falta Hacerle falta ahí Boludo Riesgo Bien Bien, bien pegada Ojo se te va este Ojo se te va este Segundo palo Segundo palo Segundo palo Segundo palo Y bien amigo Van a echar Van a echar Van a echar Pégale Saque, saque Vamos Arriba 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 Es buena Es buena Es buena Fica ahí va Andá, andá buscarla Andá, andá buscarla Tranquilo, tranquilo Te equivocas Ordenados 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 Se puede decir Mamo Cada uno en su lugar El pique, el pique, el pique Uh, 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 uh Hijo Mira, se me cayó Mira, se me cayó Mira, se me cayó Mira, se me cayó Pero sigan luchando ahí Me cayó, dice Hijo 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 Gupsy